Más economía y seguridad son los argumentos del gobierno cubano para implementar el cambio de matrícula a los vehículos locales. Sin embargo, la medida deja nostálgicos a conductores y turistas que opinan que las coloridas chapas le dan un toque pintoresco a la isla, por lo que perdería algo de su encanto. Nuestro corresponsal, Boris Kuznetsov, nos explica cómo se materializa este proceso de cambio de numeración en la nación caribeña. Algo más que un medio de transporte. Con su colorido cheijón y modelos anticuados, los vehículos en Cuba no pueden dejar indiferentes a los aficionados a los automóviles. Incluso las placas tienen gran variedad de colores. Pero si alguien quiere ver con sus propios ojos esta peculiar diversidad, debe apresurarse. Una renovación a todo gas, empezando con el creciente número de coches y terminando con la actualización del sistema de registro de vehículos. Pero estos cambios dejarán en la cuneta al símbolo de toda una época, las matrículas de color. Con lo cual, según algunos esleños, se perderá una pequeña parte del encanto de Cuba. Negro sobre blanco. Este es el diseño que han escogido las autoridades para las matrículas de todos los automóviles. La elección se basa en que esta combinación es la mejor para poder leer y distinguir la placa de licencia a simple vista. Pero no ha sido la única razón que dictó la necesidad del cambio. La ventaja principal es, fundamentalmente, por una parte económica y por otra parte, a los efectos de la población, disminución de los trámites. ¿En qué consiste? O sea, esta matrícula que tenemos aquí, la materia prima de esta matrícula es mucho más costosa que la matrícula actual. Sin embargo, para algunos la evolución y mejora de características no es lo más importante en lo que se refiere a los vehículos. En este ámbito, a muchos les es bastante difícil darle un adiós definitivo a las chapas de versión antigua. A este le pega, a otros no. A este le pega porque es blanco el carro. Le queda bien. Hasta la chapa se extraña porque era la amarilla. Ahora tenemos la blanca, cambiamos el color. Pero bueno, es lo que tenemos. La nostalgia que sienten algunos conductores cubanos por la versión anterior de las matrículas es compartida también por los turistas. Cuando el color es el mismo, es bastante ordinario. Cuando son de diferentes colores, eso atrae la vista y se nota. Espero que el gobierno tome otro giro, se lo piense otra vez y diga, sí, mejor volvemos a las chapas multicolor. Una opción que parece poco probable, ya que a excepción del lado estético, el nuevo modelo de chapa es mejor en muchos aspectos que el antiguo. Esta matrícula, además, tiene medidas de seguridad que no tiene la anterior. Además del número de láser que individualiza la matrícula, tiene imágenes de la isla de Cuba también en láser que posibilitan una mayor seguridad a la hora de evitar falsificaciones. La reforma está en plena etapa de realización y las autoridades afirman que pronto llegará a su fin el proceso de sustitución de las chapas que se inició en mayo de este año. Así es que por mucho apego que tengan los conductores a esa parte de su pasado automovilístico, los vehículos que no cuenten con una nueva placa no podrán recorrer los caminos cubanos. Boris Kozintsov, RT, La Habana.